No se necesita tener grandes cantidades de dinero para emprender y Whaley Sue, de 21 años, lo sabe. Su pasión por el diseño de moda la llevó a comprar ropa de segunda mano para fundar su marca Prince the New Old. Yo siempre he vivido rodeada como de costura porque mi abuela cosía y luego conocí el mundo pues la ropa de segunda mano. Y empecé a hacer como arreglos a ropa porque se encuentran estampados súper únicos, originales y siempre me ha gustado la idea de vestirme diferente o a mi estilo. Entonces al conocer esto de la ropa de segunda mano vi que pude modificar varias cosas y vi que podía emprender en este negocio porque a muchas personas se me acercaban y me decían que dónde compras tu ropa, que dónde la conseguí. Whaley realiza bordados a cada prenda de vestir y le da un toque personalizado transformando cada una de las piezas en algo único y diferente. Bueno, la primera colección que subí fue en enero del 2016. Más que nada los retos han sido saber cómo administrar mis tiempos siendo estudiante y teniendo mi negocio propio. Porque al estudiar arquitectura es una carrera un poco pesada, entonces administrar mi tiempo para mantenerme siempre constante porque eso es súper importante en un negocio, ser muy, muy constante. Esta joven, quien estudió arquitectura, no solamente emprende a través de la ropa, sino que también creó otro negocio llamado EnnaArt, un emprendimiento que ofrece a las personas dibujos temporales en la piel. Elena era algo que siempre me había llamado la atención, pero más que nada como para llegar y que me hicieran uno. Entonces, luego cuando me lo trajeron, empecé a hacerme en mí y vi que tenía buen pulso, que me quedaban bastante bien para estar comenzando. Entonces, al inicio fue rayarme a mí en todos lados, súper rayada. Y luego fue como que, ala, podría ser un servicio que podría ofrecer. Porque muchas personas me decían de que le gustaba bastante cómo me quedaban, que si hacía, si cobraba. Ella inició ambos negocios con su propio dinero y cada ganancia obtenida se convierte en una nueva inversión o capital. Realmente la inversión inicial no fue mucha porque mi primera colección fue pequeña. Entonces, ya luego modificando las cosas, pues con los precios, que a pesar de que son precios bajos, sí, pues le gano aunque sea un poco. Y ya recogiendo, yo siempre invierto lo que gano, ya. Entonces la primera inversión, pues salió de mi, de mi bolsillo. Le dije a mis padres, como que prestenme dinero o algo. Prince, The New Old y Anna Art iniciaron como páginas en redes sociales, pero ahora cuentan con un pequeño espacio físico en la casa de su creadora. Este es apenas el comienzo para esta joven emprendedora, quien nunca se ha dejado vencer por el miedo, pues tiene claro hasta dónde quiere llevar ambos negocios. Elizabeth Reyes, Voz TV.